Una cosa fundamental aquí en la prevención es estar preparados a tiempo, porque aquí en Santa Eulalia, Ricardo Palma, en Chosica, el ministro de Transportes mandó hace varios días equipos antes de que ocurriera eso. Y eso permitió empezar a limpiar la carretera inmediatamente y no tener que esperar uno o dos días, como ha ocurrido muchas veces en el pasado. O sea, la prevención es lo más importante. Ahora tenemos en el sur lluvias fuertes y vamos a declarar un cuidado especial en esa zona porque se van a venir inundaciones. Entonces, aquí lo más importante es prevención y eso aquí el INDECI está bien informado sobre todo esto y los estamos apoyando. Como ustedes quizás saben, el INDECI es parte del Ministerio de Defensa, ¿no? Así es. Pero en realidad trabajamos todos juntos. Eso era lo principal que queríamos decir. Prevención, calma y tranquilidad. Pero la prevención es la clave. Tenemos que tener calma en todo en la vida, sobre todo en un país que está en una zona sísmica, que es sísmica desde hace millones de años. Entonces, aquí con calma, pero también hay que tener confianza de que el gobierno, a través de sus ministerios, del INDECI, puede hacer las cosas a tiempo, bien y sin corrupción.